Vamos a empezar a despedir, vamos a empezar por despedirnos de... Hugo, vení, vení, Carmen, vení. Hugo, te tenemos que despedir, eh. Bueno amigos, es el final, es el cierre. Me quiero despedir con la gente, como siempre hacemos una breve recorrida porque quiero que aparezcan todos los que han venido desde muy temprano. Es el momento de saludar, amigos, saluden. Y yo me voy a sentar acá porque tengo a todas mis novias, a mis mamis, aquí estoy. Y mirá cómo nos despedimos. Mañana dónde estamos, Sofía. Mañana estamos en Bolívar. Mañana estamos en Bolívar, amigos, nos encontramos. No abandonen sus sueños, no pierdan las esperanzas que les juro se cumplen. Miren si no, donde estoy, amigos. Chica, Flan, Chica, Flan, esto es una fiesta, mi amigo. Gracias a todos. Adiós, chau. Hugo, cuida tu hígado, por favor, cuida tu hígado. No queremos otra recaída. Chica, Flan, esto es vida. Muy bien. Te mató, después de Fabio Fusaro, no están realmente... Después de estar en la plata. Gracias a todos por acompañarnos todas las tardes. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Nos vemos mañana. ¿O estás bien? Estoy muy bien, me voy a seguir comiendo. Chau, hasta mañana. Chau. Chau.